FIRA Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos como cada lunes a FIRA Informativo, un espacio de comunicación para el personal de FIRA, a través del cual pretendemos cada semana acercar a ustedes información útil que contribuya a un mejor conocimiento de nuestro entorno de negocios institucional y a la detección, por qué no, de nuevas oportunidades de negocio para FIRA. El pasado miércoles la institución celebró la firma de convenio con el Instituto Nacional de Economía Social, cuyo objetivo principal fue fortalecer las capacidades del personal del INAES, así como de las sociedades de ahorro y préstamo para la detección, evaluación y dictamen de proyectos productivos. Y bueno, pues para platicarnos al respecto, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la directora general del INAES, Narcedalia Ramírez Pineda. Maestra Narcedalia, bienvenida a este espacio de comunicación de FIRA. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y sobre todo por hacernos parte de la vida del FIRA. Antes de comentar el propósito del convenio firmado con FIRA, ¿por qué no nos comentas a nivel general qué es lo que hace el Instituto de la Economía Social en nuestro país? Mire, tenemos que aprovechar que la Constitución ha hecho un reconocimiento a la economía social como uno de los actores fundamentales para el desarrollo de la misma. Efectivamente, la convocatoria es transitar del tema asistencialista hacia la parte productiva. Y en este tema de corrección de la actuación de las políticas públicas es como el INAES queremos incidir. Creemos que tenemos que seguir procurando hacer visible a la economía social a través de buenos proyectos, de mostrar que si hay productores que se están organizando con esta motivación y ya están muy activos para tal fin, que no tan solo están recibiendo el recurso para ver cómo lo gastan, sino efectivamente hay más conciencia de querer participar en el desarrollo del país. No hay presupuesto suficiente, sobre todo para quienes trabajamos con programas de subsidio, sin embargo, administrando mejor los recursos con proyectos de más calidad, insistiría, es como creemos que podemos hacer más visible la economía social y justamente llamar a otros aliados para que se sumen a fortalecer las actividades productivas que el país necesita. En ese sentido, ¿qué perspectivas de apoyo visualiza INAES para el 2015 a partir de la firma de este convenio con FIRA? Es la gran oportunidad para retomar esta estrategia que tenemos dentro del Instituto Nacional de Economía Social para que siempre tengamos claro que un proyecto productivo significa organización, pero capacitación y asistencia técnica y son las herramientas en donde estamos buscando con FIRA justamente llevar hacia los productores para fortalecer esta estrategia. Tenemos poco más de 5 mil proyectos. Yo le pudiera decir que el 80% de proyectos son los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de ellos y del cual muchos de ellos sí necesitan un refuerzo en estos temas de asistencia técnica, capacitación, hasta económico y también acompañarlos porque hay unos que ya están listos para recibir algún crédito y trabajar con otro tipo de apoyos. Tenemos que seguir insistiendo en que como programa hay que seguir reforzando el apoyo a los proyectos que ya están trabajando y a los que van a iniciar para que los vayamos de verdad involucrando a este proceso de desarrollo pero también que entren a la competencia que significa estar en el mercado. Por último, maestra, ¿hay alguna región o estados a los que se les dará mayor énfasis en la estrategia del INAES? Se van a privilegiar a los estados que más necesiten de la solidaridad del Estado. Se van a privilegiar los mejores proyectos, los mejores grupos que estén organizados y evidentemente quien tenga la claridad que trabajar con un programa de subsidios significa también ser corresponsable que es comprobar recursos, capitalizar y fortalecer este apoyo gubernamental. Pues agradecemos a la maestra Narcedalia Ramírez Pineda, directora general del Instituto Nacional de la Economía Social el haber compartido con nosotros los pormenores de esta importante relación de negocios con FIRA. Maestra, muchas gracias por su participación aquí en FIRA Informativo. Muchas gracias a ustedes y esperamos que poder seguir contando con la información para socializar a la población objetivo de las acciones que estamos realizando en conjunto. Y a todos los compañeros y compañeras que nos siguen cada lunes les recordamos que sus opiniones y sugerencias de temas a tratar en el podcast no son de gran utilidad para poder perfilar el contenido del programa de manera que como siempre ponemos a su disposición el correo electrónico de la subdirección de comunicación y como ya es costumbre terminamos nuestro podcast con una reflexión en este caso del economista argentino y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe Raúl Benítez. Es indispensable fomentar la innovación y la generación de tecnología así como promover la inclusión de la agricultura familiar en las cadenas de valor para fomentar el progreso en las comunidades. Que tengan todos ustedes una productiva y propositiva actitud para iniciar su semana laboral. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIRA Informativo